¿Cómo están gente bonita, gente preciosa? Yo sé, yo sé que les dije que los martes van a ser de clase de inglés aquí en el canal del Dr. Miguel. Ya saben que siempre tendrán su clase los martes, pero resulta que casi me da el patatús. Me da, hay una apendicitis que resultó no ser una apendicitis, nada más ser un bonito cólico, ¿verdad? Abdominal, todo bien en casa, no se me preocupen. Pero por eso me atrasé con la clase. Ustedes disculpen las molestias. Bueno, esa es la clase número 16. Quiero hacerles algunos comentarios. Me han preguntado mucho que cómo pueden corregir sus tareas. Les explico. Las tareas corregidas las dejo, o las respuestas, en la caja de descripción. Solamente dejo lo que debieron haber escrito en sus libretas. Esa es la forma en la que ustedes pueden comparar lo que hicieron de tarea con lo que yo puse, y corregir en caso necesario. ¿De acuerdo? Al ser este un curso gratuito abierto a tantas personas que ya somos casi 70 mil alumnos, evidentemente no puedo revisar 70 mil tareas. Me es imposible, por eso lo hago así. Sin embargo, estoy pensando hacerles un examen ya en forma, calificarlo personalmente. Y bueno, es un proyecto un poquito ambicioso. Ya les estaré dando mayores detalles. Por lo mientras, les pido que compartan este video. Yo sé que ya me prolongué mucho en la introducción, pero son los avisos parroquiales. Claro que sí, señora bonita en casa, señor guapetón. Vamos a continuar. En esta clase aprenderemos a utilizar have. Have. ¿Qué significa? Tener. Tener. Quiero hacer un paréntesis. Esta palabra, have, tiene dos usos prácticamente. Este, que es el de tener, y otro que veremos la siguiente clase. Te lo planteo para que hagas realmente bien tus apuntes, bien tus notas, pongas atención, porque de esta forma podrás utilizarlo en ambas opciones. ¿Listo? Bien. Bien. Para decir, yo tengo, digo, I have. I have. Este tema ya lo habíamos hecho, visto un poquito en clases anteriores, pero quiero repasarlo por lo que veremos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Dilo otra vez. I have. Have. Es con airecito, la H, y la V suena en los dientes. Mira, escucha. No es lo mismo que yo diga voy, que voy, voy. Esta V con los dientes, V, es la que utilizas para have. Have. ¿Listo? ¿Cómo se dice yo tengo? I have. Muy bien. ¿Cómo dirías tú tienes? Diríamos, you have. You have. A ver, al que diga, you have, se me sale ahora mismo, cero tolerancia ya con esto, ¿eh? Por favor, you have. No, ¿qué pasó con el you have? Segurito uno de ustedes anda diciendo you have. A ver, no, you, acuérdate que es you, you, have, you have. Bien. ¿Cómo se dice tú tienes? You have. ¿Cómo se dice yo tengo? I have. Muy bien. Ojo acá. Como siempre lo digo, te dejo en la caja de descripción también la clase número uno. Es importante que lleves el orden de las clases. De hecho, me estoy viendo que muchos no vieron la clase 13, más o menos, o la 12. Así que revisen que se hayan visto todas las clases, porque todo lleva una secuencia, por favor. Bien. Como dirías, yo tengo nueve libros. Pausa y contesta en tu libreta. ¿Dirías? I have nine books. I have nine books. I have nine books. ¿Cómo? Dilo completo tú solo. Tú sola. Otra vez. I have nine books. Eso mero. Vas mejorando día con día. Ahora, trata de traducir esta oración al español. Te la voy a leer. I have two books for you, my friend. Otra vez. I have two books for you, my friend. Una vez más. Repite después de mí. I have two books for you, my friend. Ok. ¿Qué significa esta frase? ¿Puedes decirme? A ver si muy muy... A ver si me estás poniendo atención o nada más estás rascando la panza, ¿eh? Es, tengo dos libros para ti, mi amigo. ¿Verdad que sí? Todo esto ya lo vimos en clases pasadas. No es nada nuevo. Lo que estoy haciendo es que elementos de diferentes clases te los junto en una nueva idea para que tu mente pueda formular cosas que sí ocupa en la vida real. ¿Ok? Bien. De hecho, ¿te acuerdas que esto de my friend es de la clase número uno, verdad? Exacto. Esto ya deberías de manejarlo ahí bastante bien. ¿Ok? Si no es así, no quiero, no quiero que te me deprimas. Tranquilo, tranquila. Vuelve a tomar las clases. Son gratis. Están ahí para ti. Por favor, haz uso del curso. Para la negación, decimos o utilizamos el auxiliar do, que en este caso sería, pues, negación, sería el negativo. Don't. Don't. Esto ya lo hemos visto mucho, pero siempre hago énfasis porque sé lo que es difícil cuando uno va empezando un idioma. Así que yo prefiero que se me desesperen algunos y digan, Miguel, ya lo dijiste 20 veces. Yo prefiero. Me ve mucha gente mayor y yo adoro, amo leer sus comentarios de que ven mis videos, están aprendiendo conmigo. De verdad, no saben cuánto cariño y me emociona. Me emociona saber esto. Les estoy ayudando a aprender algo. Así que, no me importa repetir. Acostúmbrense un poco. Don't. ¿Cómo? Don't. Acuérdate no decir don't. Don't. Es on, on, don't. On, on, on. ¿Hace ese sonido con la boca? On, on. Ah, ah. Perdón, suena muy raro, yo lo sé. Ahora ocúpalo para decir don't. Don't. Eso mero. Esta T no se te olvide, eh. T. Don't. Ok. Por ejemplo. No tengo o yo no tengo. I don't have. I don't have. ¿Cómo? Otra vez. I don't have. Una vez más. ¿Cómo dices no tengo? I don't have. Muy bien. ¿Cómo dirías esta oración en inglés? Tradúcela en tu cuaderno. Tú tienes el libro negro, pero yo tengo el libro rojo. Tradúcela en tu cuaderno. Muy bien. Ojo acá. Cuando yo les pido que traduzcan algo en su libreta, de verdad espero que lo estén haciendo. Ok. Es un ejercicio complementario que ustedes empiecen a escribir en inglés. No importa que sea una hojita usada, no importa un papelito, una servilleta. Yo sé que nos ven de todos estratos económicos. Vamos a hacer uso de lo que tengamos a la mano. Hay que ser creativos. ¿Sale? Incluso en los comentarios también lo pueden poner. You have the black book, but I have the red book. ¿Te queda claro por qué? Tú tienes el libro negro. You have the black book. Te repito una vez más. Y creo que va a ser ya la última vez que te digo esta información. También para no ser demasiado repetitivo. Pero te recuerdo que cuando decimos una característica de un objeto, va primero la característica. Es decir, va primero el adjetivo. En español decimos el libro negro. El libro negro. En inglés tenemos que decir el negro libro. The black book. Acuérdate que black es negro. Ya habíamos visto los colores en otras clases. Repasa eso si no te acuerdas o revisa tus apuntes. También para eso son los apuntes, para que los puedas consultar. Clase con clase. A ver, no me acuerdo de esto. Lo consulto. Ok. But, pero, I have, yo tengo, el libro rojo. The red, rojo, book, libro. ¿Te das cuenta? Te repito. Siempre va la característica y luego el objeto. Red, primero, característica, que es el color. Objeto, book, libro. Bueno, ok, perfecto. ¿Cómo dirías esto en inglés? Ellos no tienen los libros. Traduce en tu cuaderno. Decimos. They don't have the books. They don't have the books. Epá. Yo sé que cuando hablo un poquito más rápido y dices, ay, 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 a ver cómo le está haciendo este muchacho. Tranquilos, tranquilas. Recuerden que se trata de que ustedes también lo digan 20 veces conmigo para que se vayan acostumbrando. Y cuando lo escuchen, cachen a lo mejor algo dijo de libros. Eso es importante, ¿eh? Cuando ven una película, algo dijo de libros. Una canción. Dijo have. Dijo que algo tiene. No importa. Son palabritas que vas detectando. Escuchen música en inglés. La que a ustedes les guste. Pero escúchenla. ¿Ok? Vamos a decirlo otra vez. They don't have the books. ¿Otra vez? They don't have the books. Una vez más. They don't have the books. ¿Ok? Siento que igual se te atrapó un poquito la lengua, ¿no? Es normal. No te preocupes. Dila otra vez si es necesario. Páusalo y dilo otra vez. ¿Ok? Acá te muestro el auxiliar do. A tu izquierda. A tu derecha, perdón. A tu derecha. En donde dice conjugación. Decimos do, das, do. Y del lado izquierdo vienen los pronombres. Esto ya te lo había explicado. Nada más quiero repasarlo. Es bien importante que esto lo domines. No lo tengas bien. Lo domines. Para decir yo hago. O utilizo el auxiliar de do para yo. Sería I do. Pero recuerda que para he, she, it, el, ella, eso, utilizo dos. He does. She does. It does. ¿Ok? Y para los que siguen, o sea, para los últimos, you, we, they, también ocupo do. You do. We do. They do. No se te olvide. Es algo similar a lo que vimos con was y where. ¿Te acuerdas de eso? Igual. Acuérdate. He was, she was, it was. Y todo lo demás, where. Ok. No se te puede olvidar. Va a ser pregunta de examen. Así que no se te olvide cómo va esta tabla. Memorízala. Ahora te muestro la de have. La de tener. ¿Qué pasa? Si tú te fijas. Mira, te muestro la anterior. Chécalo, eh. I do. Y para los tres, he, she, it, cambia. Para have, también, cambia. Te lo pongo. Te lo voy a decir. Yo tengo. I have. Él tiene. He has. Ella tiene. She has. Eso tiene. It has. Tú tienes. You have. Nosotros tenemos. We have. Ellos, ellas tienen. They have. No se te olvide que para he, she, it, ocupamos has. Es decir, que si en el examen yo te pongo una oración que diga, he have, he have, the book, está mal, ¿verdad? Porque no es have para he. Es he has the book. ¿Queda claro? Copias esta palabra en tu cuaderno. Si no, cópiala. Cópiala. Es bien importante junto con esta. ¿Ok? Bien. Te la dejo. Pon pausa y la copias. Ok. ¿Cómo dirías entonces? Ella tiene dos manzanas. Pausa. Y contesta en tu cuaderno. Eso. Toma tu tiempo. Bien. Diríamos. She has two apples. She has two apples. Si yo te pregunto, oye, ¿cuántas manzanas tiene ella? She has two apples. Tú me contestarías. Te pregunto, ¿cómo se dice ella tiene dos manzanas? She has two apples. ¿Otra vez? ¿Cómo se dice ella tiene dos manzanas? She has two apples. Una vez más. She has two apples. Muy bien. ¿Verdad que no digo she have two apples? ¿Verdad que no digo have aquí? ¿Por qué? Porque es una she. ¿Verdad? He, she, it lleva has. Eso mero. Caguamero. Vientos huracanados. Ahora, te pongo aquí la palabra corbata. Corbata, que es lo que ocupamos, ya saben, para ropa formal. Sobre todo los hombres. También las chicas lo pueden utilizar, por supuesto que sí. Pero se utiliza más los hombres en el traje, ¿verdad? Entonces, corbata se dice tie, tie. No se dice tie, ¿verdad? Tie. Si queremos decir corbatas, simplemente agregamos una s. Y se dice ties, ties. ¿Cómo se dice corbata? Tie. ¿Cómo se dice corbatas? Ties. Muy bien. ¿Cómo se dice? Pedro tiene catorce corbatas. Pausa y contesta en tu cuaderno. Diríamos, Pedro has fourteen ties. Pedro es un el, ¿verdad? Entonces lleva, has. Pedro tiene. Pedro has. Catorce corbatas. Fourteen ties. Te lo voy a decir tal cual tendríamos que decirlo. Ojo acá. Un detalle. Normalmente es una, perdón por la palabra, yo sé que no digo groserías aquí, pero es una mamonería, decir Pedro, Pedro. No seas ma. No, 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 no. Decimos Pedro. Pedro has fourteen ties. O puedes decir Peter. Peter. El famoso Peter es Pedro en inglés. Pero si es Pedro, tú di Pedro. Repite después de mí. Vamos a decirlo tres veces seguidas. Cada vez más rápido. Más rápido. Más rápido. Pedro has fourteen ties. Bien. Segunda. Pedro has fourteen ties. E, epa y e, es fourteen. Fourteen. No es fortín. Four. Or, 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 or. Fourteen. Eso. Tercera y última. Pedro has fourteen ties. Eso mero. Muy bien. Ahora, ¿cómo dirías esta oración en español? Te la estoy pidiendo ahora. She has the red book. I don't have it. Otra vez. She has the red book. Esto seguro que ya lo tienes bien, ¿no? I don't have it. Quizá eso va a ser lo difícil. Tradúcela en tu cuaderno. Muy bien. ¿Quedaría? Ay, mira, no te la puse. Perdón, falla de producción. Usted disculpe las molestias. Bien. Sería, she has the red book. Ella tiene el libro rojo. ¿Verdad? Eso seguro lo tuviste. Mira, con ojo cerrado lo tuviste bien. El problema acá seguramente vino con I don't have it. I don't. Yo no. Have. Tengo. Yo no lo tengo. Esto de it, al final, es para señalar que te refieres a lo que me estabas hablando antes. En este caso, the red book. Para no decir otra vez. She has the red book. I don't have the red book. ¿Me explico? No repetimos otra vez esto de the red book. Simplemente pongo it. It contesta a la pregunta ¿Qué? ¿Qué es lo que no tienes? Eso. El libro rojo. Como el libro rojo es un objeto, es un eso, es aquello, eso, un objeto, digo it. It. ¿Ok? Va quedando un poquito, un poquitito más claro el uso de it clase con clase. Yo sé que no es algo tan fácil de entender el it, pero si siempre tienes en mente que it es eso, 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 y tú te vas a referir a algo que ya habías hablado antes, dices I don't have it. ¿Cómo? Vamos a decir la oración tres veces. Primera vez. She has the red book. I don't have it. Bien, más o menos, te me estás trabando. Algunos no lo están diciendo, no los estoy escuchando todos, ¿eh? Me voy a poner aquí bien loco, a ver. She has the red book. I don't have it. Bien, mejor, una vez más. She has the red... Perdón, perdón, tengo el bracket, usted disculpe. Una vez más. She has the red book. I don't have it. Muy bien, muy, muy bien. Lo estás haciendo mejor que yo, ¿eh? Y mira que soy el profe, pero hoy sí le estoy quedando un poco mal. ¿Cómo dirías esta oración en español? She doesn't have the book. ¿Dirías? Mira, tampoco te la puse. No, hoy vengo echando tiros de verdad. Mira, lo que importa es que la clase está buena. She doesn't have the book. Está muy fácil, ¿no? Ella no tiene el libro. ¿Queda claro? Clarísimo, ¿verdad? Entonces, ¿para quién ocupamos do? Para yo, para tú, para ustedes, para nosotros. ¿Para quién ocupas dos? Dos. Él, ella, eso, ¿verdad? ¿Para quién ocupas has? Has. Igual, he, she, it. ¿Verdad que sí? Excelente. Con que te sepas eso, ya tienes las bases para entender todo have. Have es eso, tener, muy fácil. El otro uso lo veremos en la siguiente clase, no te me desesperes. Bien, te dejo acá estas palabras nuevas que vamos a estar utilizando para la tarea. La primera es botella, que se dice bottle, 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 bottle. Muy bien. Bufanda, scarf, es muy similar a como se escribe, si te das cuenta, solamente le meto este o, ra, 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 scarf, 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 ¿cómo? Scarf, muy bien. Zapatos, shoes, shoes, bolsa, bag, bag, money, 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 ok. ¿Cómo se dice botella? Bottle. ¿Cómo se dice bufanda? Scarf. ¿Cómo se dice zapatos? Shoes. ¿Cómo se dice bolsa? Bag. ¿Cómo se dice dinero? Money. Otra vez más. Bottle, scarf, shoes, bag, money, en tu mente piensa en cada una de esas palabras. Money. ¿Qué es? Vamos a hacer este ejercicio, a ver, déjame ponerme creativo. Cierra los ojos, te voy a decir las palabras en inglés y tú me tienes que decir qué significa en español. ¿Vale? ¿Estás lista? ¿Listo? Va, cierra los ojos, no veas en la pantalla. Scarf, scarf, bufanda, ¿verdad? Shoes, shoes, zapatos, epa, money, money, dinero, bag, bag, bolsa. Ok, listo. Quise hacer este ejercicio para que te vayas acostumbrando, acostumbrando a decirlo, a escucharlo, todo en inglés, lo más que podemos sacarle jugo al curso. Y te dejo aquí la tarea. La tarea es traducir estas oraciones. Te repito que la tarea la dejo contestada en la caja de descripción. ¿De acuerdo? Ahí comparas si la tuviste bien o no. Tengo tu libro azul, ella tiene los zapatos, perdón, ahí dije las zapatos, es los zapatos. Mi hermano no tiene mi bufanda. Alejandro tiene la corbata. Ellos tienen mi dinero. Mi mamá no tiene mi botella. Tradúcelas, haz tu tarea y nos vemos en la siguiente clase. Te mando un abrazo y no olvides seguirme en Instagram y compartir todas, todas, todas las clases. Nos vemos.